listo so thank you in advance for your attention for Count Vardal TV show we have the honor to have with us the deputy general consul of Mexico in San Francisco consul usted quiere hablar esta vez sobre qué bueno me encantaría platicarle a tu auditorio todo lo que el consulado general de México en San Francisco hace para la comunidad mexicana en la región de la bahía y hacia el norte de San Francisco y de California nosotros ofrecemos básicamente tres tipos de servicio el primero es la documentación que todo el mundo conoce como los pasaportes las identificaciones consulares que llamamos matrícula consular y por supuesto los visados para todos aquellos que nos quieren visitar en nuestro hermoso país en segundo lugar ofrecemos asistencia y protección consular sobre todo en estos momentos que es tan difícil estar en este país por circunstancias imponderables nosotros ofrecemos orientación información y asesoría y por supuesto tenemos una gran participación en materia de promoción cultural educativa de salud comercial es una gran cantidad de actividades que el consulado general de México hace en beneficio no solamente de la comunidad mexicana sino de todos los latinos y de que el consulado general general de San Francisco mexico general consulado en San Francisco mexico el consulado general de los programas mexicanos ofres ofrece mucha servicio no solo a la comunidad mexicana, sino a la comunidad que desea visitar mi país de fin de semana entonces ofremos no solo las servicios regular que el consulado como el pasporte y el visado, también ofrecemos información y avances en temas como la migración y otras circunstancias que sufren aquí. Sí, claro. Y también promocionamos nuestro país en términos culturales, con no solo eventos como el 5 de mayo o el 6 de septiembre, sino también promocionamos salud, educación y problemas financieros. Así que tenemos muchas buenas y buenas servicios para el pueblo. Sí, esto es muy, muy, muy interesante porque todos ustedes saben que México es muy importante como la civilización antica y sobre la arte y la producción cultural. Así que esto es genial, aparte de la comida mexicana también, pero la arte del México... Sorry, I have to speak English now. So the Mexican art and I remember to all of you that we could have the honor to have the deputy consul directly in the studio of Count Vandal TV show as soon as possible. So thank you so much for your kind attention. Thank you. Bye.